La palabra al senador Omar Fayad Meneses, del Grupo Parlamentario del Partido de Revolución Institucional, desde la tribuna, si usted lo desea. Adelante, por favor, senador. Compañeras y compañeros senadores, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vengo a esta importantísima tribuna de nuestro país a reiterarles mi gratitud a todas y a todos por estos tres años en los que he tenido el gran privilegio y la oportunidad de compartir con ustedes las reformas que sin duda están transformando ya a nuestro país. Vengo con sentimientos encontrados y se los decía a mis compañeros de partido porque esta es la última sesión en la que estaré presente con todas y todos ustedes porque, como lo saben, he presentado mi solicitud de licencia por tiempo indefinido para poder acudir a mi estado y participar en el proceso interno de selección para ser precandidato y espero candidato a gobernador por mi partido en mi queridísimo estado de Hidalgo. Pero no quise dejar de aprovechar esta gran oportunidad para decirle a mis compañeras y compañeros senadores que me siento muy orgulloso de haber formado parte de esta gran legislatura que sin duda marcará un parteaguas en la historia legislativa de este país. Hacer un reconocimiento a todas y a todos por la voluntad puesta a fin de lograr los consensos necesarios para sacar adelante las grandes reformas que México necesita. De hacer ese esfuerzo, porque aquí ningún partido tiene mayoría, de lograr consensos, acuerdos y de transitar en tiempos difíciles pero siempre con la voluntad de hacer lo mejor para este país, de darle lo mejor a México, a los mexicanos y de dejarle un gran legado a nuestros hijos con lo que aquí hacemos. Debo reconocer en primer lugar el trabajo de la mesa directiva. Señor Presidente Gil Suart, señoras Vicepresidentes, secretarias, secretarios, de verdad los felicito por la labor que hacen, saben que los admiro y los aprecio y que reconozco en todo el trabajo institucional con la que conducen las sesiones del Senado de la República. De verdad, mi gratitud y mi reconocimiento. Y al hacerlo al Presidente Gil Suart, quiero hacerlo retroactivamente a quienes han presidido esta mesa directiva, al Senador Barbosa, al Senador Raúl Cervantes y al Senador Cordero. No han sido tiempos fáciles y han demostrado altura de miras y ser hombres de Estado para conducir los trabajos de este Senado. Quiero hacer un reconocimiento a compañeras y compañeros que me ayudaron mucho. Gracias, señoras y señores. Gracias, coordinadores parlamentarios, porque creo que en todos encontré comprensión, respaldo y ayuda. Gracias a Fernando Herrera, de verdad, de todo corazón. Gracias a Miguel Barbosa también, amigo muy querido. Gracias a Carlos Puente, compañero y amigo del Partido Verde. A don Manuel Bartlett, muchísimas gracias, Manuel, por este acompañamiento. A Mónica Arriola y especialmente, permítanme hacerlo, porque mi corazón así me lo dicta, el agradecimiento más especial de entre los coordinadores parlamentarios, a un amigo muy, muy apreciado. A alguien que ha sido una guía y un ejemplo. A alguien que con mucha voluntad y esfuerzo me ha tenido mucha paciencia. Con todo mi cariño y mi respeto para don Emilio Gamboa, patrón. De verdad, Emilio, sabes que siempre te llevaré en el corazón. Y perdón que me alargara un poquito por la emoción. La verdad, estoy muy emocionado. Los nervios a veces lo embargan a uno de tanta emoción. Pero no quiero dejar de hacer un justo reconocimiento a quienes me acompañaron a lo largo de este tiempo en la Comisión de Seguridad Pública, porque han sido tiempos difíciles y creo que han demostrado ser mujeres y hombres de bien, que verdaderamente quieren a México. Gracias a Fernando Yunes, del Partido Acción Nacional, a Iris Vianey, del PRD, a Ismael Hernández Deras, de mi partido, a Teófilo Torres Corzo, de mi partido, a Ivón Álvarez, también, de mi partido, a Humberto Mayanz, a Hilaria Domínguez, también, de mi partido, a Luisa María Calderón, a Maki Ortiz, del Partido Acción Nacional, a mi querida Ana Gabriela Guevara, y a mi muy estimada Cristina Díaz. Gracias por haber acompasado con su trabajo y con su labor estos tres años en los que el tema de la seguridad pública, pues, ha sido un tema complejo en nuestro país y para el que todos hemos contribuido. De verdad, a todas y a todos, y por haber apoyado la moción que pueda yo presentar mi licencia para poderme acudir al Estado a inscribirme a este proceso, muchísimas, muchísimas gracias. Los llevo para siempre en mi corazón y sé que el nombre de cada uno de ustedes estará inscrito en los anales de la historia legislativa por la gran labor que han realizado. Muy buenas tardes. Gracias, Presidente.